A continuación vamos a hablar de la indirecta de Lewandowski a Leo Messi por los votos en debes del argentino, hablaremos de la última hora de Leo Messi en París y de su faceta como empresario y su última colección. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Robert Lewandowski sobre Leo Messi y sus votos en debes. Robert Lewandowski ganó el premio debes 2021 este lunes en Zurich, la FIFA se lo otorgó por segunda vez consecutiva luego de haberlo conseguido en 2020 y de esta manera superó a Lionel Messi y Mohamed Salah, los otros ternados. Con este premio, el polaco que juega en Bayern de Múnich alcanzó a Cristiano Ronaldo en lo más alto de la tabla histórica del galardón que se entrega desde el año 2016. Luego de la entrega se hicieron públicos los votos de los periodistas, futbolistas y entrenadores que participaron de la elección, entre los que se encontraba Lionel Messi. Los elegidos por Leo fueron Neymar en primer lugar, segundo Kylian Mbappé y tercero el francés Karim Benzema. En la conferencia de prensa que brindó hoy por la mañana le preguntaron a Lewandowski sobre los votos del capitán argentino y dijo así, ¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él, para el Balón de Oro me votó en segundo lugar pero ahora ha decidido votar de distinta manera. Dijo el polaco y agregó lo siguiente, no puedo decir mucho más al respecto, sí puedo decir que yo voté a él en segunda posición anoche. De todas maneras, el goleador del Bayern de Múnich lo dijo de buena manera y no se mostró molesto con la decisión de Messi. Lionel, capitán de la selección argentina, votó en primer lugar a Neymar amigo suyo y compañero en el PSG. En el segundo escalón eligió a Mbappé, la joven estrella del conjunto parisino, y el tercero como decimos Benzema, la figura del Real Madrid. Por su parte, Cristiano Ronaldo, referente de Portugal, votó a Robert Lewandowski primero en gol o canté mediocampista del Chelsea y Francia segundo, y Jorginho, campeón de la Champions League con el Chelsea y de la Eurocopa con la selección italiana. En último lugar, el ganador Robert Lewandowski eligió a Jorginho en primer lugar, Lionel Messi en segundo puesto y Cristiano Ronaldo para completar el podio. El Balón de Oro 2021 tuvo como ganador a Lionel Messi, en lo que significó su séptima conquista del premio del jugador del año. A pesar de mostrarse feliz por el galardón, el astro argentino se tomó unos segundos en su declaración para hablar sobre Lewandowski, que para muchos mereció el premio en el 2020, año que quedó vacante por la pandemia. Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar, así lo dijo la pulga. De todos modos, el polaco no se guardó nada y apuntó contra Leo y dijo me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías, dijo el goleador. Además agregando lo siguiente, hubo tristeza, no tengo nada que responder. Por tanto, así lo ha dicho Lewandowski, pregúntenle a él. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a ver cómo ha vuelto a los entrenamientos con el Paris Saint Germain. Leo Messi ha vuelto a entrenarse hoy con el Paris Saint Germain, así lo ha anunciado el actual líder del Alicuno. En las redes sociales, mediante un vídeo en el que se ha podido ver al astro argentino con el resto de sus compañeros y totalmente recuperado de su positivo en COVID, se espera que continúe entrenando a lo largo de la semana y que reaparezca el domingo contra el Reims en el partido correspondiente a la jornada número 22 del Alicuno. Desde que comenzó el 2022, Messi no ha podido todavía vestirse de corto con el PSG. Volvió a París más tarde por culpa de un positivo y se perdió los tres primeros encuentros del año de los parisinos. No estuvo contra el Vans, tampoco frente al Lyon y fue baja ante el Brest el pasado sábado. Sin embargo, las sensaciones tras el primer entrenamiento son positivas y se espera que pueda estar disponible el domingo contra el Reims. Messi, que no acudió a la gala de Best, la cual proclamó a Lewandowski como el mejor jugador del mundo para la FIFA, podría no ir convocado por Lionel Scaloni para el parón internacional de finales de enero. El PSG no quiere tomar ningún riesgo con su estrella, pues solo restan cuatro partidos antes de la eliminatoria de octavos de Champions contra el Real Madrid, que marcará el devenir de la temporada para los de Mauricio Pochettino. Y es que aquí podéis ver como el PSG en Instagram anuncia la vuelta a los entrenamientos con el grupo de Leo Messi. Y seguimos hablando del crack de Rosario y es que ha lucido con una nueva prenda de su colección. Su estatus de estrella mundial del fútbol llevó a Leo Messi a incursionar en el mundo de la moda a lo largo de su carrera. El futbolista ha participado de varias campañas de ropa deportiva y hasta tiene su propia tienda de productos de indumentaria temática que incluye ítems de deporte y también prendas urbanas. Recientemente la marca lanzó un nuevo modelo de buzo y fue el mismísimo jugador quien se fotografió con el modelo. A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 300 millones de fanáticos, el futbolista compartió una foto de campaña en la que posó con el buzo un clásico modelo negro canguro estampado con una imagen espacial de Saturno en la gama del azul y la inscripción Messi debajo. La nueva colección se llama De Otro Planeta. Es una edición limitada que también incluye remeras y buzos sin capucha y ya está disponible para comprar a través de The Messi Store. Así lo anunció el rosarino a través del posteo en su cuenta de Instagram, que en menos de 24 horas alcanzó casi 4 millones de likes y se llenó de miles de comentarios de sus fanáticos que lo halagaron y le dejaron emojis de caritas enamoradas con un estilo urbano y llamativo muy definido que incluye prendas, intervenidas, mucho color y estampas. Messi cada vez llama más la atención con sus atuendos, tanto para importantes eventos de etiqueta como para encuentros más casuales. En el último tiempo, uno de los looks más comentados fue el que eligió para la entrega del Balón de Oro, donde se lució con un saco de pailletes de alto impacto a juego con el de sus hijos. Los diseñadores italianos Dolce Gabbana estuvieron a cargo del vestuario. Los detalles, un sofisticado smoking hecho a medida de un solo botón y solapas en tela de satén totalmente bordado en lentejuelas negras que combinó con un elegante chaleco negro, una camisa blanca abotonadora negra, un moño oscuro de satén y unos zapatos acordonados de charol brillantes. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo lució Messi con su familia en la gala del Balón de Oro. Y es que aquí podéis ver a Leo Messi con su última prenda de la colección. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!